El día de hoy te voy a enseñar a cómo hacer stickers caseros con Fomi Vamos a comenzar haciendo nuestros dibujos para hacer los stickers Después los vamos a recortar dejando un hueco blanco alrededor Algo así te debería quedar Ahora vamos a necesitar Fomi Con un trozo de cinta transparente se lo vamos a pegar arriba del Fomi Ahora nuestros dibujos los vamos a poner arriba del Fomi con cinta Después de que los hayamos colocado le vamos a poner otra capa de cinta encima Vean mi colota Así les debería estar quedando Ya por último solamente recortamos los stickers también dejando un borde de Fomi alrededor Y listo ya tienen sus stickers caseros bien estéticos